Quiero amarte como tú mereces Quiero darte todo lo que tengo Quiero rendirme a tus pies Quiero amarte como tú mereces Quiero darte todo lo que tengo Quiero rendirme a tus pies Porque como tú No hay nadie Señor Entregaste todo Te amo Señor Porque como tú No hay nadie Señor Entregaste todo Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Porque como tú No hay nadie Señor Entregaste todo Te amo Señor Entregaste todo Te amo Señor Entregaste todo Te amo Señor 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 Te amo Señor